Estamos peleando en segundo lugar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Milé y peleé en segundo lugar, decís vos. No lo digo, yo lo hice a los encuestadores. Encuestas que nosotros no pagamos, aparte. ¿Y la izquierda? La izquierda, no sé, está en las encuestas, no la vi. ¿Qué hacemos con los planes, Romina? Bueno, mirá, acá como veníamos a primer programa, te traje un regalo. Dale, a ver. Libro, historia del movimiento piquetero. Para que veamos que no se trata simplemente de un... Esto es malo porque tiene un montón de hojas. Tiene un montón de hojas. Quiere decir que tiene muchos años el movimiento piquetero. Tiene muchos años el movimiento piquetero. Justamente no es una situación ocasional y justamente tiene que ver con, bueno, un proceso de organización frente a las sucesivas crisis que ha tenido el país. Pero espera, 20 años del movimiento piquetero. 20 años me dijiste, ¿no? Claro. Sí, una historia del movimiento piquetero, prólogo de Pitrola. Está actualizado, ¿no? Porque ese había salido en su momento en el 2001. Si tiene 20 años del movimiento piquetero, quiere decir que la Argentina le va mal las cosas, ¿o no? Bueno, justamente tiene una dificultad, que es que los trabajadores han tenido que organizar porque la desocupación pasó a ser un problema permanente en nuestro país y justamente la organización independiente del movimiento piquetero, y esto es justamente donde hacemos foco en nuestra intervención, a partir de, obviamente, del polo obrero, hoy de la unidad piquetera, tiene que ver con, justamente, colocar ese límite al proceso de explotación de la clase obrera que está en una situación muy seria y es responsabilidad de todos los gobiernos que han pasado. Y ahí me parece que es el punto central. De ustedes no. Yo creo que no es culpa de los trabajadores. Si no han gobernado, eso es cierto, no han gobernado. Los trabajadores no hemos gobernado y la izquierda no ha gobernado en nuestro país. No, los trabajadores sí, ¿cómo que no? No, gente que dice representar a trabajadores, pero de trabajadores nada. Alberto laburó, que yo no he santo de mi devoción, pero laburó. No es trabajador, que los trabajadores son de izquierda nada más, no. Pero no representa un programa de defensa estratégico de los trabajadores. ¿Defienden? El peronismo históricamente defiende un país. Pero espera, los trabajadores no son de izquierda, son todos. Yo soy trabajador. Sí, sí, pero ¿qué tiene que ver? Yo te estoy planteando una cuestión que tiene que ver con el horizonte que los trabajadores gobernemos, de que se gobierne para los capitalistas. Y ese es el punto que hace que durante todas estas décadas, vos hablabas de la cruz del verde, ¿cuál es la cruz del verde? Bueno, que nos tenemos que organizar en forma independiente. Basta de confiar en que van a venir unos de un partido, o sea, junto por el cambio, u otra variante del peronismo, a decir que va a resolver los problemas del país. Te escucho, Mara. No lo va a resolver, tenemos que intervenir los trabajadores, que somos los que generamos la riqueza del país. ¿Vos trabajador o no? Por supuesto, por supuesto. Lo preocupante es que la pregunta fue por los planes sociales y la respuesta fue en base a los piqueteros. Es por qué los planes sociales son administrados por líderes piqueteros que lo único que hacen es administrar la pobreza. O sea, hay gente que termina de utilizar a los pobres para generar una dependencia. No hay ningún movimiento independiente acá. Son movimientos dependientes de espacios políticos. Dependientes del Estado. Dependientes de espacios políticos del Estado y al mismo tiempo de gente que los hace cortar la calle. Los planes sociales no tienen nada que ver con los piqueteros. No hay que mezclar los temas. O sea, el tema que pasa, que en el medio hay personas que se pueden administrar los planes sociales como si fueran de ellos. Diciendo que son independientes. Pero yo no veo ningún tipo de independencia. Yo los veo totalmente dependientes. Mirá, el movimiento piqueteros justamente surgió reclamando que trabajo genuino, por supuesto. Pero desde que está el movimiento piquetero, menos laburo. No es lo que lo sabía usted, pero es menos laburo. Es la consecuencia de la desocupación que ha tenido la clase trabajadora que organizarse justamente porque los sindicatos le dieron la espalda, la burocracia sindical le dio la espalda al que había sido despedido como resultado fuertemente de la intervención del gobierno menemista. Vale la pena recordarlo para algunos que ahora dicen que el menemismo es la solución, que es el que nos llevó a la desocupación en plural. No estábamos mejor con menemismo. Entonces las consecuencias de las privatizaciones, los despidos masivos, la privatización jubilatoria, etcétera, es lo que luego lo llevó. Pero Romina, la publicación es pública y es un desastre. El movimiento piquetero surge justamente reclamando que trabajo genuino, reclamando eso y al principio las organizaciones, incluyendo el pueblo obrero, no reclamábamos planes sociales ni queríamos hacerlo. Pero como la gente tiene que comer porque hay un problema elemental, bueno, obviamente se reclamó un subsidio a los desocupados. Por supuesto que lo que dice Marra no es verdad, las organizaciones no administran planes, la gente los cobra en forma directa y demás. Nosotros somos partidarios y lo decimos sistemáticamente de un subsidio a los desocupados que justamente sea un subsidio universal. Un subsidio universal. ¿Y dónde sale la plata? Para que efectivamente no deba determinarse quién sí cobre y quién no. Las organizaciones sí administran planes, por eso se ponen a hablar con los políticos de turno para siempre terminar negociando. El tema es que negocian en base a qué? A los trabajadores. Usan a gente que lamentablemente tiene necesidades para cortar la calle y después lo que terminan haciendo es molestar a los trabajadores. Hay mucha gente que quiere trabajar y no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque hay piqueteros. O sea, ustedes... ¿Los piqueteros molestan a la sociedad? ¿Los piqueteros, por supuesto? Sí. A mí me molestan. ¿A vos te molestan? Por supuesto. A todos los que trabajamos en el centro, a los que trabajamos en todo el país hay piqueteros. Sí. ¿Por qué? Porque trabajan de eso, trabajan de molestar a otro. Ese es el objetivo. Romina trabaja de molestar a otro. Yo me sonrío un poquito porque además de que yo soy docente y voy a dar clase y demás. Pero cortas calles. Me sonrío un poquito porque efectivamente vos te das cuenta, vos cuando iniciaste el programa hablaste de recorrer el conurbano, recorrer el interior profundo. Entonces, yo soy de La Matanza, vivo en La Matanza. Entonces, ¿sabés lo que pasa? La gente tiene que organizarse y salir a la calle para reclamar que vaya la comida a los comedores porque un grueso de la población de nuestro país hoy comen comedores populares. 11 millones de personas. Yo estuve en La Matanza. No podrían comer. Entonces, ¿sabés lo que pasa? Que ese es el horizonte bárbaro. No, por supuesto que no. Queremos trabajo genuino, queremos planear obras públicas, queremos que se dejen fugar los capitales, queremos que dejen de pagar dedos a sus horarias fraudulentas y que los capitalistas se venden los bolsillos a costillas de todo lo demás. Estuve en La Matanza caminando con Javier. ¿Quién es Javier? Javier Milay. Nadie habla de la izquierda. Nadie se siente representado por la izquierda. Nadie dice que tiene que venir Porque tenemos dos concejales y ellos no tienen nada. La izquierda sacó el 10% de los votos en la última elección en La Matanza. Nos está yendo muy mal. No tenés concejales, entonces no me hable. Entonces, ¿sabés qué pasa? Vos decís que a nadie le importa. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Somos un espacio nuevo. Somos el nuevo factor en el Consejo Deliberante. No estamos hace 20 años. Qué raro lo tuyo. Estamos dando calles como ustedes. Somos nuevos en la política. Miramos en la próxima elección. Miramos en la próxima elección. Toda gente que vive a sueldo de algún tipo que ha vivido del Estado. Es increíble. ¿Pero cómo vive del Estado? ¿Quién? Primero, que vos vivís de hacer especulación financiera. Y segundo, que mi ley ha sido un funcionario permanente de una empresa y compañía. Así que no sé de lo que hablas. Mi especulación financiera no jode a nadie si no genera fuente de trabajo. Pero además te quiero decir que en La Matanza justamente es que crece la organización como el pueblo obrero, la izquierda, la barriada. La gente va a la manifestación por el pueblo obrero. ¿Hay que hacer una reforma laboral más raci o no? ¿Qué cosa? ¿Hay que hacer una reforma laboral sí o no? Hay que hacer una reforma laboral. Esto es el país de España. Un año de la reforma laboral se generaron 515.000 nuevos empleos. Y hay menos gente parada, menos desempleo. Es la solución que tenemos que encontrar para generar fuente de trabajo. No cortar la calle. Cortar la calle genera todo lo contrario. Te incentivás la inversión a la que ellos llaman especulación financiera. Bueno, mirá. Acá hay un tema que es el siguiente. Ya conocemos a los que se la pasan pensando que es un programa político atacar a los más pobres de nuestro país. Nosotros lo defendemos. No estamos en eso. Nosotros consideramos que se puede desenvolver una salida a esta crisis que tenemos muy seria de muchas décadas. Resultado de todos los que han gobernado. Se puede hacer sobre la base de que justamente los recursos que hoy se fugan del país, los recursos de los cuales se apropian un pequeño puñado a costilla de todos los demás, aprovechando a todos los amigos que tienen en el poder, en los distintos partidos, en los distintos poderes del Estado, en la justicia y demás, se pongan al servicio de las mayorías populares justamente desenvolviendo un plan de obras públicas, un plan de convención de viviendas. ¿Hay piquete ahora en verano o no? Mirá, los compañeros vienen reclamando una serie de cuestiones elementales como que se garantice la entrega de comida y demás. Vienen de hacer una serie de movilizaciones ahora en diciembre y hubo algunos compromisos ¿no? No, esperemos que se cumplan los compromisos, los comedores siguen funcionando, porque puedo asegurarte que si no, muchísima gente, incluso que tiene trabajo en blanco, va a comer al menos una comida en muchos comedores porque no alcanza el salario. Y esta es la realidad. En Argentina se trabaja para ser pobres. Y esta es la realidad. Obviamente que quisiéramos, yo la primera vez que tuvimos que impulsar la apertura de un comedor, obviamente que me pareció que era algo muy complejo. ¿Por qué? Porque siempre peleamos por reivindicaciones de mejoría social. Ahora, al nivel que hemos llegado de retroceso en la población de nuestro país ha sido necesario organizarlo. Sobre la base de la organización de esos reclamos concretos, reales y no del chamuyo es que venimos también desenvolviéndonos, no solo en el movimiento piquetero, sino en el conjunto de distintos sectores de trabajadores y trabajadores. Uno de los problemas que tiene este país por supuesto que es la izquierda. ¿Por qué? ¿Uno de los problemas de la izquierda? Por supuesto. ¿Por qué? Porque termina siendo funcional a los gobiernos de los gobiernos. Pará, déjalo. Sí, pero esos son los argumentos que llevaron a que en este país haya un genocidio, un terrenismo de tanto y también desaparecido. Cuidado, cuidado. Si esta es tu defensa, si esta es tu defensa, me estás dando la razón. Si esta es tu defensa a decir que en este país quiere decir que no tenés argumentos. Los que nunca hemos gobernado somos el problema del país. Qué bárbaro. Sí, gobernaron. Mirá cómo está Cuba. Vayan a gobernar como en Cuba. El problema cuál es. El problema cuál es. Hablar de Cuba es porque no tenés argumentos. Bueno, por suerte no gobernaron. Por suerte. Marra, marra. Ustedes hablan de las mayorías. La izquierda habla de las mayorías populares. No representan a ninguna mayoría. No representan a nadie en términos populares. ¿Cómo? El país tiene el 7% de los votos. ¿En dónde 7% de los votos? A nivel país tiene el 7% de los votos, la izquierda. ¿Digo bien o no? ¿Sí? Bueno. 7% de los votos. Ahora ya los liberales. Ahora ya los liberales. ¿Cuánto? Casi 8. Casi 8. Bueno, por eso. 7% de los votos. Bueno, eso es porque el kirchnerismo hace las cosas tan mal que le da margen a la izquierda. Imagínate lo malo que es el kirchnerismo que hace que la gente vote a la izquierda. Pero bueno, ¿cuánto tiene el liberalismo? No sé. Las encuestas, no sé. ¿Cuánto dicen? Sí. Sabemos que está muy, mucho más arriba. Si lo digo yo, se van a reír, pero bueno. Estamos peleando en segundo lugar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Mi ley pelea en segundo lugar, decís vos. No lo digo, yo lo hice a los encuestadores. Sí. Encuestas que nosotros no pagamos, aparte. ¿Y la izquierda? La izquierda, no sé. Están en las encuestas, no te preocupes que ya no te pongas el año electoral. Estamos ya en el 2023. Falta mucho tiempo para ver realmente cuánto... Lo importante, igual lo importante no es la elección, hagamos la elección, hagamos la elección. Lo importante es que la agenda cambió a la Argentina. Hoy alguien se puede emplantar frente a los piqueteros. Decían que los piqueteros son unos delincuentes, están cometiendo un delito. El artículo 194 del Código Penal no están cumpliendo el artículo 14 de la Constitución Nacional. Y eso también les quita margen a ellos para que sigan creciendo como organizaciones delictivas. Que antes no pasaban en la Argentina. ¿Organización delictiva? No es mucho. Pará, pará, pará. ¿No es mucho? Pero no están organizados. ¿No meten un delito? De los que se movilizan en la vereda. ¿Sabes cuál es el problema? Que en Argentina las víctimas de la política de ajuste de los distintos gobiernos no entran en la vereda. Ese es el problema que alguna gente... Sí, también es cierto. Pero también es verdad eso. Pero mira, también es cierto que mucha de la gente que estamos viviendo acá en todas estas pantallas. Mira, muchas de estas personas que estamos viviendo acá... Pechera le ponen, mirá, Pechera. No saben ni por qué están ahí, Romina. Vos lo sabés. Lo he preguntado un montón de veces. No saben ni por qué están ahí. Vos sabés que no es el caso de la mayoría y no es el caso de nuestra organización. Hay asambleas, hay debate, hay plan de lucha que se vota. Ahora, vos me decís ¿queremos otro horizonte? Por supuesto que queremos otro horizonte. Los compañeros reclaman trabajo genuino. Quieren trabajar. Si la gente tiene acceso al trabajo, va a trabajar. No es lo que ocurre. Entonces, quiero decir que una cosa son los slogans y otra la realidad. ¿Se entiende? Y cuando cada uno se ha visto agraviado en este país de los distintos sectores sociales como los sectores medios, trabajadores en relación de dependencia y demás, se ven en una situación de agravio. En este país todos han sido atacados. En algún momento, ¿qué hacen? Se organizan, se movilizan y cortan la calle. Entonces, quiero insistir en que el problema no son los cortes de calle sino las políticas que llevan a que la gente tenga que salir a luchar para algo tan elemental como comer. Gracias por el libro, Romina. Decir lo que quiera Marra pero no responde a ella que no pueda responder. En la Argentina necesitamos fomentar la inversión, necesitamos fomentar la confianza. Claramente, el problema que tenemos es que tenemos un gobierno que está todo el tiempo encima nuestro. Y después tenemos gente que es cómplice a los gobiernos como son los partidos de izquierda. Te dije, no le digas a la izquierda, te digo, pero respetame la consigna. Seguí por la consigna, que soy nuevo, acá no me sirve una consigna, Marra. Gracias, Romina. Gracias por el libro. Gracias, Marra. Gracias, Marra, por el time. Gracias.